Ay que calor, ay que calor, estoy loquita y es por amor Ay que calor, ay que calor, estoy loquita y es por amor Ay que calor, ay que calor, estoy loquita y es por amor Ay que calor, ay que calor, estoy loquita y es por amor Ay, qué calor, ay, qué calor Estoy loquita y es por amor Ay, qué calor, ay, qué calor Estoy loquita y es por amor Ay, qué calor, ay, qué calor Estoy loquita y es por amor Ay, qué calor, ay, qué calor Estoy loquita y es por amor Ay, qué calor, ay, qué calor Estoy loquita y es por amor Ay, qué calor, ay, qué calor Estoy loquita y es por amor ¡Suscríbete al canal!